El informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo 2021 concluye que las violaciones de este derecho humano fundamental se han expandido y acelerado significativamente desde nuestro último análisis en 2018. Cerca de 4.000 millones de personas viven en los 26 países clasificados como naciones que sufren los ataques más intensos a la libertad religiosa. Casi el 50% de estos países se encuentran en África. En los dos últimos años, los grupos yihadistas transnacionales que persiguen sistemáticamente a todos aquellos que no aceptan la ideología islamista extrema han consolidado su presencia en el África subsahariana. Si bien una gran parte del territorio no es accesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, los gobiernos no pueden o en algunos casos aparentemente no quieren abordar el problema. Solo recientemente se han establecido grupos de trabajo multinacionales para ayudar a los gobiernos locales. En Asia, China y Corea del Norte son los peores infractores, donde la libertad religiosa es inexistente, al igual que la mayoría de los derechos humanos. En China el control estatal es cada vez más opresivo. La vigilancia masiva, incluida la tecnología refinada por inteligencia artificial, un sistema de crédito social que premia y castiga el comportamiento individual, y la represión brutal de grupos religiosos y étnicos refuerza la supremacía del Estado. Esto es particularmente evidente a través del internamiento masivo y los programas de reeducación coercitivos que afectan a más de un millón de uigures, en su mayoría musulmanes, en la provincia de Xinjiang. En Myanmar, los continuos ataques contra cristianos e hindúes en el Estado de Kachin han pasado desapercibidos debido al ataque masivo y en varias fases por parte del ejército y otros grupos armados contra el millón de rohingyas, en su mayoría musulmanes, en el Estado de Rakhine. Un desafío cada vez mayor a la libertad religiosa en Asia proviene de la expansión de los movimientos nacionalistas étnicos-religiosos. La tendencia afecta a miles de millones en este continente, principalmente en contextos democráticos o semidemocráticos, como en la India, de mayoría hindú, y Sri Lanka y Myanmar, de mayoría budista. El profundo impacto de las violaciones de la libertad religiosa es muy evidente en Pakistán, donde mujeres y niñas vulnerables de grupos religiosos minoritarios son secuestradas, violadas y obligadas a cambiar su fe en las llamadas conversiones forzadas. Estas niñas y mujeres se convierten en esclavas cuando sus derechos se les niegan de manera tan completa. En los 36 países marcados en naranja en nuestra categorización, no se goza ni se garantiza constitucionalmente la plena libertad religiosa. Durante el periodo que se examina, el presidente Erdogan de Turquía tomó medidas para posicionar al país como una potencia sunita global, amenazando los derechos de otras religiones en el proceso. Como lo demuestra la conversión de Asia Sofía en Estambul, en una mezquita, el Islam se promueve en todos los aspectos de la vida pública. En algunos estados de Oriente Medio, de Asia Meridional y Central, y en los países de la ex Unión Soviética, la libertad de culto está garantizada, pero no la plena libertad religiosa. Además, en algunos países la conversión de la religión mayoritaria está prohibida por ley, mientras que en otros se suprime como resultado de fuertes presiones sociales. La pandemia de COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos, incluido el de la libertad religiosa. Los grupos militantes se han aprovechado de los gobiernos distraídos por la necesidad de concentrarse en hacer frente a la pandemia. En África, por ejemplo, los extremistas islamistas han aumentado los ataques, afianzando así controles territoriales y reclutando nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes contra las comunidades religiosas minoritarias también llevaron a una mayor discriminación, por ejemplo, en Pakistán. Organizaciones benéficas musulmanas negaron a los cristianos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios el acceso a alimentos y a ayuda médica. En Occidente, las medidas de emergencia tomadas en respuesta a la pandemia afectaron la libertad de reunión y la libertad religiosa, lo que provocó críticas y debates. En este informe hemos introducido por primera vez una nueva categoría titulada Países en Observación, donde hemos notado nuevos factores que podrían tener un impacto significativo en la libertad religiosa en el futuro. La evidencia para esta categoría son las manifestaciones violentas en América Latina, donde los manifestantes atacaron y destruyeron símbolos religiosos y propiedades. En algunas regiones se llevaron a cabo crímenes violentos de odio contra líderes religiosos y feligreses. El Papa Francisco ha definido lo que él denomina persecución educada, en lo que los nuevos valores y las normas culturales han relegado a las religiones a lo que él llama la silenciosa oscuridad de la conciencia individual. Por ejemplo, en Occidente, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud en relación con cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia ya no está protegido de manera significativa por la ley. Pero el periodo que se examina también ha experimentado una mejoría significativa. Hubo un proceso importante en términos de diálogo religioso y líderes religiosos pudieron desempeñar un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos, ayudando a llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones. Las visitas del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos dieron como resultado la firma de un documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia. Los dramáticos acontecimientos mundiales en África, Asia o en Oriente Medio han provocado un aumento sin precedentes en la más grave de las denuncias, a saber, el genocidio. El informe de libertad religiosa refleja la misión de ACN de ser una voz para aquellos que están sufriendo y son silenciados como resultado de la persecución. Como dijo el Papa Francisco en 2015, en un mundo donde varias formas de tiranía moderna buscan reprimir la libertad religiosa, es imperativo que los seguidores de las diversas religiones unan sus voces para pedir paz, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de otros.